No hay un tema de más actualidad en el mercado nuestro que este, de cómo está el mercado internacional y cuáles son las nuevas condiciones bajo las cuales la oferta, la demanda y los precios a nivel mundial se están moviendo, por las implicaciones, por supuesto, que eso tiene acá en el país. Vamos a tener, como ustedes saben, a... Tenía apagado el micrófono y ya estaba hablando desde hacía rato. Discúlpenme. Pero sí te escuchamos, Alejandro. Sí, señor. Aquí apareció el micrófono apagado. Entonces, pero sí me oyeron. Ah, bueno, entonces no repito ya lo que dije. Y por supuesto, Adrián, pues es un reconocido experto de IHS Market. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones y estamos, pues, con mucho interés en oírlo. Cuáles son los análisis que nos trae hoy, las proyecciones hacia el futuro. Yo les pediría el favor, entonces, a todos que apaguemos las cámaras y mantengamos los micrófonos apagados. Adrián, a mí me gustaría que en la medida en que vayamos avanzando, si las personas te quieren hacer preguntas, te las puedan hacer o, si tú prefieres, al final. Poder, sí, me pueden hacer preguntas, este, yo creo que así las enriquece un poquito más la conversación. Pero les voy a platicar más o menos, este, les voy a dar los parámetros para que vean lo que, de lo que vamos a abrir. Entonces, para que no vamos a hacer preguntas de lo que vamos a hablar después. Entonces, encantado de la vida. Ok, perfecto. Entonces, hagámoslo así. Entonces, de esta forma, por favor, levanten la mano en la aplicación y yo iré dando la palabra en la medida en que vayamos avanzando. Y al final, pues, por supuesto, podemos tener una ronda final de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, Adrián, muchas gracias de nuevo y, bueno, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Gasnova, como siempre, por la invitación para platicar de este tema que cada vez se ha hecho más relevante. Esto es una cuestión de que, obviamente, nosotros en IHS llevamos muchas décadas cubriendo este tema a detalle, pero el hecho de que la coyuntura actual requiere de una conversación un poco mucho más compleja a la que estamos acostumbrados. Entonces, empecemos con lo que vamos a platicar. Obviamente, este... ¿Vemos? Empecé. Puedo cambiar. Perfecto. Me deja cambiar. Listo. Bueno, me presento, Adrián Calcáneo. Ya conozco muchos. Estoy a cargo del área de América Latina para líquidos. Además del gas LP, cubro el etano y la gasolina natural. Entonces, tengo... Hago el balance, la oferta y la demanda de 43 países en la región. Básicamente todo el hemisferio oeste, a excepción de Estados Unidos o Canadá. Pero soy parte de un grupo que está integrado, que tenemos cobertura total del mundo, lo cual es muy importante para poder hablar con cierta autoridad de lo que vamos a platicar hoy. Obviamente, ustedes conocen IHS. Es un grupo, una empresa de información y no nada más de energía. Estamos hablando de automotriz, aeroespacial, mercados financieros, economía. Y muy importante para esta conversación, petroquímica. Entonces, lo que nosotros decimos, sobre todo, cuál es la demanda de cierto producto o cierto subproducto, viene del análisis de alguien o un grupo que está específicamente enfocado en ese producto. De la misma manera, nuestro riesgo de país y nuestras proyecciones de tipo de cambio y nuestras proyecciones de fletes marítimos. Todo es un análisis súper integrado y coherente, que es muy importante. Y una de las cosas y uno de los temas que les voy a platicar hoy es que yo no podría hacer mi trabajo sin el apoyo, y sobre todo hablar de este tema, sin el apoyo de mis colegas que están en Asia, en Norteamérica, en Europa, en África. Pero no nada más del gas LP, sino mis colegas de petroquímica que me dicen cuál es la demanda petroquímica de los sub-sub-subproductos que utilizan gas LP, que es un tema muy importante. Pero de la misma manera, del grupo de crudo, del grupo de gas natural, del grupo... Y esta integración total es la que me permite tener una idea de lo que está pasando en el mercado. Obviamente, al ser parte del grupo de energía, yo soy parte del grupo de midstream y líquidos, pero obviamente hay análisis de crudo, análisis de refinación, análisis de petroquímicos, que una vez más ese análisis es fundamental. Yo no sé cómo una empresa que no tenga un análisis detallado de petroquímica puede hacer un pronóstico confiable. Y obviamente les platiqué, no estamos divididos en distintos servicios, y obviamente yo cubro el área de América Latina, pero así también hay un colega que habla de Norteamérica, Europa y Asia. Pero bueno, ya terminando con la cuestión de conocernos. Entonces vamos a hablar de los básicos, ¿no? Los líquidos de gas natural, que son obviamente el etano, el gas licuado de petróleo y la gasolina natural. Estos son productos hermanos, hay interacciones entre ellos, que eso es importante porque luego lo que pasa en el etano tiene repercusiones en el mercado del gas LP, entonces hay que tener un acceso directo. Y obviamente el propano y butano como líquidos naturales y los más usados en América Latina, quizá el hidrocarburo con más contacto con la gente en toda América Latina. Bueno, uno de los factores más importantes para entender el mercado del gas LP es que este es un mercado que es producto de otra actividad, del secado del gas, del procedimiento del gas natural o de la producción refinera, que obviamente tiene los factores de crudo. Entonces entender un mercado que es una consecuencia hace que el mercado de nadie hace un pozo para sacar propano y butano. Entonces lo que pasa en otros mercados, en el del gas natural y en el del crudo y refinación, tiene una consecuencia directa de lo que pasa en el mercado del gas LP. Eso sí, este producto una vez que sale, se tiene que acomodar en algún momento. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el propano y el butano como un combustible para quemarlo, para hacer arepas, quesadillas, yohada, donde quieran, en América Latina. Pero cada vez mucho más importante se está haciendo este producto como un insumo en la planta petroquímica para transformarlo, no quemarlo, transformarlo en otros productos. Entonces, y como el etileno, el propileno, etcétera. Y lo derivado del propileno, etcétera, que vamos a platicar en un momento. Entonces, a medida de que empezamos a ver en la demanda global qué tanto crece esta demanda petroquímica, es que está compartiendo el mismo producto y es un mercado muy distinto al que estamos nosotros acostumbrados en residencial, comercial e industrial. Tiene otras dimensiones, menos extensionalidad, crece de manera distinta. Entonces, tenemos que entender no solo el balance, cómo funcionan los nuevos participantes compitiendo por el mismo producto, pero el balance global de lo que está pasando. Yo me considero bastante afortunado en IHS porque estoy justamente al estar encargado de los líquidos de gas natural, yo tengo interacciones constantes con el grupo de gas natural, con el grupo de petróleo crudo y refinación. Obviamente, hacemos nuestros propios balances de oferta-demanda de nuestros líquidos, pero también con el grupo de petroquímica. Entonces, una vez más, si uno no tiene una visibilidad de todos estos puntos, no puede hacer un análisis. Entonces, yo no entiendo cómo un analista, por ejemplo, local que quiera hacer un estudio del mercado del gas LP, si no tiene un análisis detallado de las características de las plantas que se están abriendo o que se van a abrir petroquímicas en China o detallado de un estudio confiable de los precios del gas natural y los precios del crudo, etcétera, locales, también como internacionales, no se puede hacer. Entonces, la complejidad del análisis ha crecido porque las interacciones globales han crecido. Vamos a verlo de otra manera. Empezamos la dirección normal que vemos a los consultores locales hacer el análisis. Empiezan con el mercado local, oferta, demanda, importaciones. Y de ahí, bueno, con las importaciones, obviamente, ¿qué pasa con el precio de referencia? Y luego, una vez, terminan con el mercado global. O sea, van de abajo hacia arriba. El problema es que nosotros... El peso, en realidad, va de derecha a izquierda. Entonces, para realmente poder hacer un análisis específico de un país, uno tiene que empezar con el mercado global, entender todas las dinámicas, cómo afectan estas al mercado del precio de referencia, para finalmente poder completar el análisis con el mercado local. De alguna manera, si no se pierde la información, y sobre todo por esto. En el mercado global está el mercado petroquímico, que hay que entender lo que está pasando, porque está consumiendo mucho de nuestro gas LP. Una vez, con un entendimiento del mercado petroquímico... Sí, hay que entender esta demanda asiática que está enfocada en cómo se está moviendo, cómo está creciendo, qué paso, qué distintas sectores están consumiendo este gas. Finalmente, luego hay que entender la oferta de Estados Unidos, que es la fuente principal, no solo de América Latina, pero también es el precio de referencia global. Luego hablamos de América Latina, y finalmente podemos, ya teniendo toda esa información, podemos tener una visión de lo que va a pasar en Colombia. Si lo haces al revés, la información pierde su peso, porque empiezas a tomar análisis y conclusiones sin tener los datos correctos. Y la complejidad, obviamente, entre más amplio sea este análisis, es mucho más complejo. Y eso es lo que estamos viendo. El nivel de interacción que yo tengo, no solo con mis colegas de Asia y de Norteamérica, ha ido creciendo para poder yo hacer mis análisis, pero también con los otros grupos, con petroquímica, sobre todo con petroquímica, por los factores que vamos a platicar. Bueno, empezamos por lo básico. ¿Cómo está el mundo? ¿Ok? Entonces voy a seguir la misma metodología que les platiqué, del mundo, y nos vamos a ir enfocando en los análisis hasta llegar a Colombia. ¿Cómo está el mundo? En cuanto a propano, si vemos del lado izquierdo, la demanda está creciendo solamente, básicamente, en un solo lugar, que es Asia. De ser el 38% en el 2019, es el 44% para el final del 2022. Es un crecimiento brutal. América Latina realmente no está creciendo en términos globales. Norteamérica está cayendo un poco. Entonces, recuerden, este es un producto que se hace por otra actividad y tiene que encontrar casa. O sea, tú no puedes parar la producción de crudo o de gas porque se te llenaron los tanques de propano y butano. Entonces, si la demanda está creciendo, pues obviamente Asia va a ser un destino principal. del lado derecho estamos la oferta. Vemos como el crecimiento en realidad, pues no está creciendo mucho, que digamos, pero aparte, está centrado en el Medio Oriente y Norteamérica, donde está la mayor parte del suministro. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un desbalance donde Norteamérica y el Medio Oriente tienen que deshacerse del producto. Esa es la verdadera palabra. Colocar el producto. Entonces, la ruta hacia Asia, el acceso hacia Asia, el consumo de Asia se vuelve cada vez más determinante. Y vemos, cuando me preguntan, bueno, estamos hablando de América Latina. América Latina, en tanto como en demanda y oferta, no mueve en el mercado, a pesar de los volúmenes y la cercanía que tiene con la gente. Entonces, nosotros consideramos a América Latina como un price taker, un tomador de precios que no tiene injerencia casi en el mercado, que no lo puede mover. Entonces, está a la deriva de todo lo que pasa en los demás en el mercado y esto obviamente enfatiza mi punto de la importancia del balance global. Por cierto, todo lo que les estoy enseñando son diapositivas de los reportes que nosotros hacemos. Ni siquiera tuve que hacer la cosa. Entonces, muestra la profundidad del servicio que nosotros hacemos. y vemos en cuanto a demanda cómo se compone. Vemos que en realidad que sí, la demanda residencial y comercial que todos conocemos ha perdido terreno en el mundo y la que ha crecido si ver en verde y en azul es la demanda petroquímica. Y es una demanda, como les dije, distinta, con distintas características y que hay que tenerla muy presente porque ya sabemos que es una demanda que crece, crece muy rápido, crece de manera escalonada y además, obviamente, afecta en el precio de referencia. Lo que pasa en China determina lo que paga la gente en Chile. y cuando vemos la producción, obviamente, el procesamiento de gas natural es súper, súper importante, aún más en la región. Las refinerías son a segundo plazo y no vemos ninguna ampliación de las refinerías considerable. Entonces, lo que realmente va a determinar va a ser el procesamiento de gas natural. Entonces, cuando vemos el crecimiento de la demanda año con año por región, vemos que, como les mencioné, el monstruo del crecimiento está en Asia. Si tú eres productor de gas LP, tienes que estar en el mercado asiático para poder mover el producto. ¿Ok? Y la oferta, como les mencioné, solo ha crecido en Norteamérica y en Medio Oriente. Obviamente, en los últimos meses han sido ha habido una caída en la producción de Norteamérica de la cual vamos a platicar. Lo cual, si ven, la demanda ha continuado creciendo de manera considerable y una caída en la producción obviamente crea este desbalance que tiene efecto en los precios. Pero vamos a hablar del precio de cruz. Vamos a empezar a hablar de los elementos para poder contar la historia. Entonces, vemos cómo la demanda de líquidos en general se ha estado recuperando. Vemos que va a alcanzar para el final del 2022 un nivel más arriba de donde estaba en el 2019. Lo cual, perdón, me tomo tantito. Lo cual, obviamente, habla de esta recuperación en cuanto a la demanda, pero vemos que, como vamos a platicar, la oferta no está llegando a los niveles anteriores. Entonces, obviamente, ahí está el desbalance principal. Este es nuestro escenario base del precio de crudo. Vemos, obviamente, un precio positivo que, en teoría, debería estar promoviendo más producción en Estados Unidos. No es el caso por cuestiones económicas. Los productores en Estados Unidos, recuerden, son productores independientes, privados, han estado utilizando esta oportunidad con precios positivos para poder pagar deuda y liberarse de la presión que tenían de Wall Street. Entonces, han sido mucho más conservadores. Y esta diapositiva es muy importante. ¿Por qué? Y espero poder transmitirles el mensaje. En naranja es como nosotros veíamos el mundo en cuanto a gas asociado. Recuerden, el gas asociado tiene una gran determinación para el gas LP. En naranja sí veíamos el mundo a principios del 2020. ¿Qué pasa? Muchas decisiones de construir plantas y contratos y demás se hacen con esta visión del mundo. ¿Ok? El mundo cambia entre la pandemia y hay una pausa efectivamente de año y medio en la producción y aunque nuestra perspectiva es de que la producción va a volver a crecer ya hay un retraso considerable de producción y obviamente crea este desbalance entre oferta y demanda que la única manera y esto es muy importante que lo tomen en cuenta la única manera que se van a corregir los precios o llegar a un nivel similar al anterior es que la oferta alcance de nuevo la demanda y a pesar de que este crecimiento continúa con la misma delta que tenía anteriormente ya están atrasados porque la demanda no tuvo la pausa que tuvo la oferta entonces tendría que realmente tener un crecimiento mucho mucho más agresivo para poder llegar a precios anteriores ¿Qué pasa? Si vemos los inventarios de Estados Unidos vemos como el 20 y el 21 están operando a niveles mínimos de los últimos cinco años esto se debe a que hay menos producción de la esperada y la demanda no se dio entonces obviamente la presión a los precios es implícita y vemos que el 22 se ve todavía bastante bastante un poquito mejor al final del año pero bastante complicado vemos aquí de esta mejor manera recuerden el componente más importante para poder dar un pronóstico de Mount Bellevue son las exportaciones de propano de Estados Unidos para entender las exportaciones hay que entender el mercado global obviamente pero quiero que vean esto del lado izquierdo está el suministro de propano en Estados Unidos vean esta pausa además de la tormenta invernal de febrero como realmente dejó de crecer este suministro ok pero del lado derecho son las exportaciones que salen de este suministro obviamente y estas no pararon no pararon de crecer lo cual implica lo que vimos en la anterior que los inventarios tuvieron que surtirse tuvieron que surtir mucho más esta para poder surtir la demanda eso es obviamente la historia en breve de la aparición de los precios y como vemos que la demanda local en realidad no crece la historia de las exportaciones para entender a Mount Bellevue es cada vez más importante o sea las exportaciones son cada vez más factor en el para determinar Mount Bellevue entonces volviendo a lo que les estaba practicando al principio para entender las exportaciones para entender Mount Bellevue hay que entender las exportaciones para entender las exportaciones hay que entender el mercado global para entender el mercado global hay que entender los sectores que están consumiendo y obviamente este es así es como llegamos a Asia recuerdo que hace años cuando visitaba Colombia o cualquier país en América Latina era platicar del mercado local y un poco salpicar un poco lo que está pasando en Estados Unidos pero ahora en cualquier conversación con cualquier de mis clientes de América Latina me toma menos de 60 segundos hablar de China porque ahí está el digamos que es el centro entender a China es súper necesario para poder hacer un análisis coherente si vemos las exportaciones recuerden las exportaciones son los más importantes para entender el mercado de Estados Unidos y si hacemos el breakdown de las exportaciones vemos que en azul en verde y en naranja son exportaciones a Asia ok vemos que México y centro de Sudamérica es una parte considerable pero no equiparan a lo que se ve así entonces volviendo haciendo otra vez el análisis para entender a Montbelio es entender exportaciones y para entender las exportaciones hay que entender el mercado asiático ¿qué pasa con el mercado asiático? si vemos y esta es una proyección a largo plazo que obviamente no son buenas noticias para América Latina es que cada vez Estados Unidos se ha convertido mucho en un foco más importante para satisfacer la demanda asiática tanto del Far East como del sureste de Asia ok y esto como pueden ver está aquí para quedarse si hay algo que les puedo dejar de esta plática es que lo que estamos viendo ahorita no es temporal y no se soluciona de un año para otro enfocándonos en China si vemos el crecimiento en el en el las importaciones hacia China han han crecido considerablemente en lo que en los últimos años pero quiero que vean esta gráfica que es la más importante vean la demanda residencial y comercial que conocemos la dinámica la conocemos muy bien más o menos estable pero vean la demanda petroquímica de ser un millón más o menos de toneladas al mes o sea el doble que lo que consume Colombia en un año al mes en petroquímica ahorita son dos para el final del 2022 van a ser dos y medio o sea en en valga la comparación China al final del 2022 va a consumir cinco con lo que consume cinco colombias al año solamente en el propano petroquímico cinco colombias al año en lo que en un mes el consumo petroquímico en China y qué pasa cuál es la dinámica de estas plantas no crecen como en la demanda residencial y comercial de uno dos tres por ciento anual cinco por ciento en casos agresivos vean cómo crece una vez que se abre estas plantas son enormes cada vez que se abre una nueva planta hay un crecimiento escalonado en la demanda entonces si tú en enero del 20 estás negociando un contrato y no estás consciente de lo que viene en el 21 y en el 22 pues buena suerte con tu pronóstico de precios Adrián una pregunta por supuesto yo veo que desde el 17 esa demanda petroquímica sube y sube y eso es China pero digamos cuando va a parar la construcción o el incremento de la demanda de la China o o sea usted eso ellos tendrán que tener un límite en cuanto a lo que van a consumir ustedes tienen alguna proyección de eso o esto va a seguir como es el tema en términos de lo que viene nosotros estamos vigilando y tenemos gente en China y en Asia y estamos cada planta proyectada es parte de nuestro servicio está a detalle en el reporte de Asia entonces nosotros tenemos que para el siguiente todavía falta las que terminan de construirse a final de año o sea la situación se va a empeorar para los de este año hay más construcción en el siguiente año y para del 23 al 25 hay 3 millones de toneladas más programadas entonces la situación se va a poner mucho peor antes de que se ponga mejor y obviamente hay plantas que entran y salen en cuanto a la decisión pero nosotros las tenemos muy bien visualizadas y para darles una idea en el 20 21 y 22 el total de consumo de planta de PDH que son solamente a vaso de propano son 7 millones de toneladas de consumo que es el equivalente a lo que consume Brasil o sea China añadió o va a terminar al final del 2022 va a añadir añadir no total añadir este el consumo total de Brasil en propano solo para el uso petroquímico entonces respondiendo a tu pregunta Alejandro no vemos bueno está cediendo un poco entre comillas en el 23 del 23 al 25 con solo 3 millones de toneladas añadidas pero aún así esta tendencia continúa y lo ves de esta manera si ves del lado izquierdo las terminales de importación por destino por destino digamos en cuanto a que se va a utilizar este propano vemos como el 55% es petroquímico perdón el 66% es petroquímico y este y luego las adiciones lo que viene como les dije 7.5 millones de toneladas de metros cúbicos continúan siendo tremendamente petroquímicos ¿qué pasa? y para cerrar el punto hicimos esta comparación hay un paper que si lo pueden buscar en Google si quieren se llama LPG es King en Latinoamérica es gratis y habla de este tema a detalle si vemos en el 2013 este es el total del consumo de Brasil en gris el total de consumo de México en gris y en el 2020 bueno en verde es el total del consumo de petroquímico en China aquí estamos en el 2020 o sea supera a Brasil y a México unidos y bueno ¿qué tan grandes son estas plantas? o sea ¿cómo puede ser el cracker más grande en China es de este tamaño o sea la mitad de Brasil y el promedio es de 750 mil toneladas o sea más grande que Colombia la planta promedio es más grande que Colombia entonces espero así transmitirles la magnitud y de la importancia porque luego cuando la gente dice bueno es que petroquímica no me interesa independientemente que les interese o no a los distribuidores esto es lo que está moviendo el mercado ¿y qué pasa? ¿cuál es la diferencia? ¿por qué tanta demanda? bueno obviamente está China y está saliendo de la pandemia pero también el mundo cambió nosotros utilizamos el gas LP para hacer quesadillas cocinar bañarnos etc los chinos lo utilizan también para eso como ya vieron pero también miren lo que lo que hay aquí está el gas LP ¿lo ven? aquí me voy a poner mi mascarilla con un derivado de propago esto habla y al cambiar el consumo de los elementos de que ya la gente más individual el regreso del plástico por la ocasión de la pandemia de las comidas individuales de las papitas de las botellas individuales todo eso crea consumo de propano para propileno y polipropileno entonces es un consumo que es distinto no tiene estacionalidad entonces esta idea equivocada o menos certera ya de que como lo vemos tradicionalmente de que el propano sube en el invierno y baja en el verano bueno si sube y baja pero ya no baja tanto porque esta demanda petroquímica una vez que abren la planta opera los 365 días del año no tiene nada que ver con el clima y es una demanda ahí que está ahí para quedarse constante y quedarse por 20 años y una de las cosas más volviendo a lo que estaba platicando hace rato yo tengo la ventaja la gran ventaja en IHS que tenemos el grupo más fuerte quizá de petroquímica que es el punto de referencia así como Opis es el punto de referencia de precios de mercado de Montbelview en todos los precios petroquímicos en nuestro grupo es el peso de referencia tengo acceso al análisis de los derivados vean la demanda del propileno que es el propileno bueno si estas plantas petroquímicas toman la molécula del propano que está aquí que la pueden ver en la cámara y le quitan dos hidrógenos por eso se llama deshidrogenación plantas de deshidrogenación de propano le quitan dos hidrógenos se crea el doble enlace que lo pueden ver aquí y este propileno es el que es el principio de la cadena de de plásticos el polipropileno mirenlo aquí está en mascarillas en bolsitas en tapaderas de botellas etc pero vean la demanda del 21 versus el 20 el 20 y también la demanda del polipropileno de derivados entonces si uno no tiene conocimiento de estos detalles y vean los inventarios también por cierto del propileno si uno no tiene el conocimiento de estos detalles tanto del precio como de la demanda y como se está moviendo pues el análisis del gas LP se va a quedar muy 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 corto entonces lamentablemente la historia viendo los derivados es este bastante compleja y bastante para el precio del gas LP una vez más no lo vemos como temporal y no lo vemos de solución fácil y nuestra expectativa es que la demanda de propileno continúa creciendo y así es como llegamos al precio ya platicando todo toda la historia vemos como más o menos tenemos una visión de lo que está pasando porque le tienes que poner el factor crudo el factor gas natural el factor petroquímico pero el detalle de los subproductos y esta es nuestra visión de precios una pregunta perdón por la interrupción vamos a mirar más adelante el comportamiento de la oferta ahorita en el tema de los precios porque digamos ya está claro que la demanda va a seguir creciendo en la medida en que hay una demanda mundial por los productos que se generan con el propano entonces pero la oferta tiene que reaccionar vamos a verlo ahorita en el tema de precios Alejandro está aquí ok y es justamente lo que hablaba del retraso que hay la para la la oferta simplemente está atrasada y no está atrasada está atrasada por varios años y nuestras proyecciones de oferta no alcanzan las proyecciones de la demanda y es por eso que este retraso y los inventarios como ya vimos también implícito están a niveles de los más bajos de los últimos cinco años en el 21 igual en el 22 Adrián cuando hablas de varios años ¿a qué te refieres? el 21 22 23 ok perfecto gracias disculpa por haberte hecho devolver pero no no para eso estamos es muy importante porque yo lo que estoy entendiendo es ahora tenemos digamos una demanda creciendo a mayor o menor ritmo pero creciendo por lo menos en los próximos dos o tres años y una oferta que está rezagada también dos o tres años entonces veamos gracias sí correcto pero más rezago en la oferta que en la demanda y sobre todo por esta dinámica que estaba platicando sobre que a pesar de que los precios del crudo son bastante positivos el productor en Estados Unidos no le ha metido todo el pie el acelerador porque está pagando deuda están siendo más conservadores Wall Street no les está prestando tanto dinero y luego está también la cuestión de que es más difícil conseguir financiamiento para hidrocarburos ¿no? entonces en realidad aunque sí hay producto disponible Estados Unidos no está no está produciendo a tope bueno llegamos a los precios que es de seguro lo que más quisieran ver entonces ya sabiendo todo todo lo que todo lo que acabamos de platicar vean como si la estacionalidad más o menos se alcanza a ver las subidas y bajadas y obviamente en los últimos en el 20 y 19 tuvimos años con precios bastante bastante atractivos pero aquí vemos la subida a un nuevo nivel de precios consecuencia de este crecimiento sobre todo petroquímico no nada más petroquímico pero sobre todo petroquímico entonces ¿qué pasa? la estacionalidad continúa pero ya a un nivel mucho mayor entonces esta subida de piso no es estacional es consecuencia de la caída de la oferta ante la demanda que continuó Adrián sí disculpa yo tengo una pregunta discúlpame que lo haya hecho atrasado pero mi nombre es Giancarlo Fakini yo trabajo para Oil Tanking Colombia yo quisiera que me aclararas por qué Estados Unidos no está produciendo a tope si hay una creciente demanda en Asia ¿por qué Estados Unidos no crece a tope? porque no tiene la capacidad instalada para seguir creciendo o está produciendo a capacidad a mitad de su capacidad excelente pregunta dos cuestiones recuerdo lo que platicamos al principio que el propano nadie hace inversiones para sacar propano el propano la disponibilidad del propano depende de otros factores el factor crudo y el factor procedimiento de gas entonces las decisiones para tener más propano se tienen que tomar a nivel de producción de gas y a nivel de producción de crudo Estados Unidos está produciendo a menos de su capacidad la capacidad está instalada y está disponible a diferencia de Latinoamérica donde si encontramos un pozo lo producimos independientemente casi del precio aquí son muchas empresas pequeñas y medianas que básicamente estaban llevaban 10 años de endeudamiento porque el Shell es muy distinto a la producción convencional la producción llega muy rápido pero también se acaba muy rápido entonces le tienes que meter mucho dinero para mantener la producción y aún mucho más para poder crecer entonces ahorita después de 10 años que Wall Street les dijo ¿saben qué? llevo 10 años prestándote dinero ¿dónde está mi retorno a la inversión? no más entonces muchas empresas obviamente se las vieron muy muy negras en el 20 sobre todo con los precios negativos y todo muchas quebraron pero las que sobrevivieron simplemente hicieron bueno voy a aprovechar estos precios positivos entonces este cash flow positivo para pagar mi deuda sacar el agua a la superficie poder respirar y cuando sea el momento idóneo producir y ser mucho más fuerte al tener menos carga de deuda entonces esta dinámica en la que estamos viendo no está porque no está produciendo porque están siendo mucho se están fortaleciendo financieramente si está y lo que producen que están ganando más lo están utilizando para pagar deuda pero por ejemplo las terminales de exportación de propano están operando un 65% de su capacidad entonces producto hay pero el problema es que no no se está produciendo a la a a a a su potencial absoluto si se estuviese produciendo la buena noticia es que la infraestructura ya existe y está lista para producir la mala noticia es que no se está produciendo porque todavía no este no han dado no han tomado esa decisión los productores de crudo y los productores de gas y aún y una de las cosas que yo siempre hago el ejemplo de la producción de refinación en refinación pues si reacciona muy rápido al mercado porque si se queda el mercado de la gasolina reacciona a refinerías pero la producción de gas es mucho más lenta y reacciona mucho más lento entonces el hecho de que no hayamos visto el golpe de precios este hasta septiembre octubre se debe a que y una vez platicando justamente lo que llevo diciendo desde marzo fue que el los efectos de la pandemia en el mercado del gas del procedimiento de gas el suministro de propano y butano no se va a ver tan rápido como se vio en refinación pero se va a ver mucho después y se va a ver por mucho más tiempo porque está matando mató producción en la cuna y luego el ejemplo que doy es como es como un avión un barco portaaviones en el mar para dar la vuelta necesita mucho tiempo y mucho espacio y para dar la vuelta otra vez de regreso igual entonces es por eso que soy mucho más negativo en la recuperación porque no es tan inmediato y además que es consecuencia recordamos que es el propano y el butano son consecuencia de otra actividad espero que más o menos esto te aclare por qué nuestra visión de esta manera Adrián hay una pregunta de alguien en el auditorio con respecto a la la demanda de la India por sustitución de leña correcto está afectando tanto como lo de la China está en aumento cómo está eso está en aumento definitivamente está creciendo es un poquito distinta porque la demanda de la de China es este aquí no tengo propano la demanda de la India es mucho butano entonces si 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 hacemos todo el balance global el que establece el precio es el último consumidor lo que esté dispuesto a pagar el o sea si el propano sobra que en realidad sobra en el aspecto de satisface a todo el mercado residencial y comercial y como que se escurre a los otros sectores que pagan menos pero entonces el que establece el precio es que tanta competencia en el mercado petroquímico entonces nosotros para hacer nuestros precios de propano es el mercado petroquímico en China el butano no es suficiente para el mercado petroquímico entonces el que establece el precio es el mercado residencial en la India ahorita me estoy enfocando en propano pero en la India en cuanto a butano la historia está más enfocada a la demanda residencial en la India y por eso vemos en los precios el propano no sé si tengo propano aquí no lo tengo pero sigue una tendencia similar bueno entonces llegando a los precios ¿cuál es nuestra visión? ya con todo esto en la receta con todos estos ingredientes de oferta demanda de proyecciones de crecimiento de la demanda en Asia en los siguientes meses cuestiones de flete disponibilidad de terminal muchos factores que vemos para poder tener esta visión obviamente estamos ahorita ya a los a los 120 centavos por galón por dólar 20 obviamente estos son precios promedio entonces tienen un lag un poco un atraso al ser precios promedio entonces pero nuestra visión actual nos dice que el mercado realmente no se va a recuperar recuperar entre comillas hasta mediados marzo abril del siguiente año y aún así su punto mínimo va a ser el dólar entonces si uno está esperando precios y todo está tomando decisiones que vaya a este nivel pues no compartimos esa visión y si el dólar es un precio caro que en realidad es un precio caro en lo que hemos visto a través del año ese es nuestro punto medio este es nuestro punto más bajo que vamos a ver en los siguientes 18 meses obviamente esta subida y bajada se debe un poco a la estacionalidad un poco esta bajada es un poco un poco de la recuperación de la oferta obviamente si eso pasa o no simplemente va a elevar este nivel esta que tanto se puede recuperar o no pero habla de un factor completamente externo esto es muy importante muchos de los países en América Latina han tratado de echarle la culpa a factores internos a esto que como ven acabo de hablar de todo y ni siquiera he tomado un factor interno absolutamente pero si esta expectativa aunque si hay recuperación entre comillas pues no sé si el dólar por galón sea bastante bastante atractivo y esto habla que pues obviamente el mundo en el que vivíamos acá cambió por muchas razones cambió por obviamente la cuestión de la había mucho más mucho más paridad entre la oferta y demanda en este punto pero había mucho menos plantas petroquímicas abiertas que se siguen abriendo entonces en cierta manera muchas de las ganancias de la oferta se disipan se eliminan cada vez que se abre una nueva planta entonces para poder tener una visión de lo que está pasando realmente necesitas tener darle seguimiento a esa cuestión esta es quizá la diapositiva más importante entonces si quieren hago una pausa aquí para preguntas Adrián efectivamente hay una pregunta del auditorio la hace Sanín Gómez Torrado dice ¿qué años en el futuro aproximado se alinearán las dos cifras de demanda y oferta con el fin de poder determinar que se estabilicen los precios? bueno estabilicen es una palabra un poco truculente en el aspecto de que se estabilicen no tampoco creo que regresen a este punto porque estamos hablando sobre todo porque estamos hablando de una oferta creciente y mucho más establecida 10 millones de toneladas que no existían en este punto más de consumo obviamente tiene un impacto y también el crecimiento de la oferta en Estados Unidos yo creo que sus mejores días están atrás va a seguir creciendo pero ya no va a crecer a la manera en que está creciendo y hay otros factores hay que entender nosotros tenemos obviamente visibilidad de dónde proviene el propano de qué región de Estados Unidos proviene el propano y va a haber menos de Eagle Ford menos de Permian que están cercanos al punto de venta y más de de Marcelos por ejemplo y esto obviamente incurre en costos mayores de transporte al ser distancias mucho más alejadas del punto de venta entonces vemos una estabilización por ahí del 23 24 pero eso no implica regreso a los precios del 19 y el 20 Adrián pidió la palabra Marco Vélez adelante Hola Adrián gracias Alejandro Adrián ya dijiste ahorita ya vemos que el escenario de precios se va a mantener alto por las razones que ya hablaste también te iba a preguntar sobre el tema de los puertos de exportación en Montbelvio hablas también de un 60% en tema de buques y ese escenario podría llegar a afectar en algún momento quedarnos o sea no sé cómo estará la oferta de buques para ese transporte y hasta dónde podría cubrirla la demanda a los puertos que pudieran también afectar que no se pueda tener capacidad de exportación o transporte hacia Asia o hacia diferentes mercados excelente pregunta excelente pregunta y eso no lo platiqué pero también es parte de los contenidos y del seguimiento que le damos nosotros en la suscripción es ahorita sí efectivamente se construyó de más así como los chinos tomaron decisiones de construir plantas con una expectativa de oferta mucho mayor se construyeron de más capacidad de exportación en Estados Unidos entonces crecieron de más y ahorita por eso estaban en el 80% abrieron las ampliaciones y bajaron al 60% entonces eso en cierta manera ha mantenido gracias a Dios porque si no la situación sería peor la tarifa de terminal bastante baja bastante competitiva y en cuanto a buques había una sobreoferta de BLGC de los Very Large Gas Carriers y en cierta manera ha mantenido los fletes relativamente bajos pero obviamente a medida que la demanda continúe creciendo y sobre todo algo muy importante el viaje que está creciendo es el viaje más largo entonces eso limita o quita mucho de los buques disponibles y hay otras cuestiones como el Marpol la disponibilidad de los buques de usar combustibles limpios etcétera que también están en parte del análisis pero por ahora lo que vemos es precios bajos en fletes disponibilidad de buques y precios bajos en tarifa terminal pero no para siempre y quizá dentro de seis meses empezamos a ver un poco de que ese mercado se empiece a apretar lo cual aunado con el tipo de cambio en cada uno de los países es otro factor que puede hacer que aumente los precios gracias adrián tenemos tres personas en orden eduardo cortez luis landeros gabriel valderrama voy a dándole la palabra uno a uno eduardo cortez adelante gracias buenos días a todos saludarte adrián el tema que mencionan que más bien que quiero preguntar está relacionado con estos costos de los fletes porque en cierta forma siguiendo el mercado vemos que ayudan un poquito a compensar la volatilidad del precio del propano entonces mi pregunta es esta ¿cuál es tu opinión en cuanto al impacto del costo de los fletes? pero hay una segunda pregunta el tema de la cadena de suministro que ahora se ha visto afectada y por ejemplo ¿cómo juega en ello el tema de las rutas? ahorita mencionaste las rutas que se está incrementando es la la más larga y el paso es Panamá y entonces el canal de Panamá ha tenido ahí este muchos delays para cruzar sobre todo mencionan si tú no tienes un cruce reservado entonces me gustaría saber tus comentarios al respecto muchas gracias y un saludo a todos excelente pregunta sí definitivamente es algo que estamos monitoreando nosotros obviamente tenemos gran contacto con la autoridad del canal Panamá ellos nosotros somos mucha de su fuente de información de las proyecciones y estamos muy al tanto de lo que está pasando y de los riesgos de los retos que tienen para mover todo el producto sobre todo ahí va a ir factores importantes por ejemplo estamos viendo este año empezamos a ver la salida de producto de Canadá directamente a Asia lo cual es malas noticias para México en el aspecto de que va a haber menos producto canadiense disponible barato y el valor pero estábamos saliendo de un momento donde por ejemplo los BLGCs estaban a precios más competitivos que los Handysals que los barcos de 54 mil CBMs entonces había una distorsión ahí en el mercado porque se sobreconstruyó vía el GCs de la misma manera como se sobreconstruyó las terminales entonces los precios de cierta manera eso ha ayudado pero no todo es para siempre como estaba platicando este mercado de subidas y bajadas a mí me preocupa que cuando se apriete el mercado sobre todo en cuanto estas cuestiones logísticas cada vez más complicadas la expansión del canal de Panamá ha ayudado mucho pero tampoco es inerme y luego hay otras cuestiones importantes que es al tener mucho no toda pero mucho del suministro saliendo de Houston pues Houston también sobre todo si el muelle está dentro del puerto de Houston pues hay mucho tráfico en ese aspecto también y también luego está la neblina que cierra el muelle y hay factores que pues hay que considerar y que complican el análisis obviamente si Colombia México y varios tienen realmente acceso muy fácil a Houston pero luego y no tienen que pasar por el canal pero bueno no todos los puertos tienen que pasar por el canal pero esto también obviamente complica que tienes estos monstruos solicitando el mismo producto comprándolo en el mismo lugar que crea quizá no tanto en Panamá pero crea retrasos en el puerto de Houston gracias bueno un saludo a Luis Landeros Luis que gusto tenerte acá adelante gracias mi querido Alex y Adrián que gusto saludarte que gusto saludarlos a todos como tú sabes aquí en México tenemos esa opción que no ha tomado el gobierno especialmente este gobierno en particular ni Pemex de poder explorar y producir gas shell en México pero pues para el gobierno de México es muy preocupante esto que estás planteando tú de los precios y bueno para la mejor una de las opciones que podría tener el gobierno es empezar a producir gas shell en México lo cual haría que tuviéramos una gran oportunidad de exportación a precios altos de este por pano para petroquímico pero sobre todo podría a la mejor y esa es la opinión que te pregunto si este empujaríamos el precio para abajo en dado caso de que eso pase y cuánto tiempo tardaría México para poder aprovechar esto es una gran pregunta Luis y que gusto saludarte como siempre es tenemos que Latinoamérica no mueve el mercado ni Argentina que es alto suficiente ni obviamente Bolivia Trinidad ni Canadá mueven el mercado todos los precios están referenciados a lo que pasa en Estados Unidos los volúmenes que mueve Estados Unidos simplemente son este incomparables a cualquier cosa o sea para que te des una idea Estados Unidos exporta en un mes lo que Argentina exporta el doble de lo que Argentina exporta en un año entonces y en Colombia esta pregunta es muy buena para el caso de Colombia porque Colombia está en un momento una de las cosas que tenemos que entender en Latinoamérica y no nomás con el gas LP pero como combustibles en general es que la autosuficiencia energética no se ahorra en el precio del producto el producto está establecido por factores internacionales entonces que tú seas autosuficiente lo único que te ahorra es el transporte es muy distinto o sea es más barato no porque el producto sea más barato es más barato porque lo tienes que transportar menos distancia entonces el reto que tiene entonces México va a ser pared de importación y la producción de Shell en México ahorita empezar ya sería el siguiente presidente ya estamos a tres años no es suficiente para darle la vuelta entonces en ese aspecto te abarataría el producto en cuanto que no tienes que traerlo a Estados Unidos pero el precio y referencia que estamos señalando aquí sería el mismo y Colombia justamente está en un punto muy 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 delicado en el cual ahorita son autosuficientes Cupiago ayudó mucho pero no para siempre entonces Colombia está en un punto donde el precio de referencia está establecido y se están ahorrando el flete porque no lo tienen que traer pero a medida que las importaciones sean cada vez más necesarias el precio tiene que subir para justificar traerlo entonces la transición de paridad de exportación a paridad de importación y esa transición es quizá el punto más difícil que hay porque el producto implícitamente va a subir porque Ecopetrol o cualquier productor ellos lo tienen que vender una vez que ya no hay el suficiente producto para satisfacer al país y empiezan a entrar importaciones se crea un desbalance en el precio porque ya no todo es local y Ecopetrol a la hora de hacer cualquier productor al hacer su análisis lo tiene que vender a la paridad de exportación lo cual es muy complicado por lo menos hay un periodo de transición Perú está en el mismo caso entonces en ese aspecto yo creo que quizá no hay país que tenga una situación más compleja en este momento que Colombia Gracias Luis sigue Gabriel Valderrama Gabriel adelante Buenos días gracias Alejandro y gracias por esta excelente esta excelente sesión del webinar la gusto saludarte Adrián una pregunta rápida aquí siguiendo en el mismo análisis de la cadena de suministro ¿cuál es la apreciación hoy en día de AHS en cuanto a las tarifas de carga de buques en la costa del Golfo? Targa Enterprise Energy Transfer spot y contractual a mediano o largo plazo ¿qué ves? debido a la capacidad los spots están bastante bastante no tengo el último número no he leído nuestro reporte Waterborne más actual pero hemos visto números bastante tarifa de terminal bastante bastante atractivos a mediado mediano largo plazo el siguiente año se ve un poquito más complicado todos los siguientes seis meses se ven mucho más complicados por los cambios que ya platicamos pero no tengo el número exacto mi estimado Gabriel no lo he leído pero con gusto te lo mando una vez que lo revise no te quiero dar un número equivocado los niveles spots más o menos en que los estimas ahorita justamente hay mucho spot y eso creo que la incertidumbre que hay pero también que hay sobre el invierno se espera un invierno muy frío esa es la expectativa que tenemos lo cual eso es eso pero también en mi caso por ejemplo de México con la situación de los nuevos cambios en el mercado hay mucha incertidumbre sobre este si se avientan a comprar o no entonces curiosamente he hablado con algunos traders que tienen producto pero no tienen a quien vendérselo entonces eso está eso está dando mejores un poquito de mejores condiciones un poquito de mejores por la incertidumbre que maneja cuáles son spot 4 o 6 centavos 4 o 6 centavos es el rango que estamos viendo últimamente exactamente ok y a largo plazo contractuales que has visto a largo plazo contractuales depende del contrato como tú bien sabes mejor que nadie pero estamos hablando de 6 7 y hasta 8 dependiendo del contrato ok gracias hermano suerte un saludo buena presentación adrián gracias bueno la última pregunta adrián en este segmento para terminar y abrir preguntas la va a hacer John Jairo Prada adelante gracias señor si mi pregunta es la siguiente teniendo en cuenta la tendencia en el mundo por preferencia a otras energías como eólica solar la parte eléctrica en estos próximos años la producción del crudo se va a ver afectada en la medida en que avancen estas energías y así mismo también la generación de propano o el impacto aún no se va a ver en estos años sobre estas preferencias de consumo energético excelente pregunta justamente estamos ahorita haciendo nuestro análisis a largo plazo sobre los con el caso verde incluido no en los años inmediatos realmente la preferencia si viene de Europa la de Estados Unidos hacen mucho ruido pero aparte Estados Unidos es California Nueva York pero no Texas o Oklahoma donde está realmente el producto una de las cosas que yo creo que es importante comentar es que América Latina lo que se nos está pidiendo básicamente a la humanidad es esto para hacer la transición y cumplir con las metas establecidas no solamente que todo lo que se construya tiene que ser limpio y renovable pero eso no alcanza para cumplir las metas de reducir las emisiones lo que se nos está pidiendo realmente es desecharnos de infraestructura con vida útil para ser reemplazada y yo mi argumento siendo latinoamericano es que para nosotros lo más difícil de hacer es hacernos de infraestructura entonces pedirnos a los latinoamericanos que cerremos una planta de procesamiento de gas que se acaba de abrir o que tiene 15 años de vida útil es muy difícil y muy complicado que se vaya a hacer entonces lo que vemos nuestra transición nuestro modelo de transición energética sí está en los años 30 finales de los años 30 para Europa para el mundo en general pero Estados Unidos y Europa son grandes consumidores al ser este país desarrollado pero en América Latina si ves mis modelos a largo plazo en el que tenemos en la suscripción no vemos este pico de la demanda porque nosotros todavía ni siquiera hemos acabado la transición de carbón a gas natural entonces pedir que den otro un salto más adelante es creo que demasiado agresivo no entendiendo lo difícil que es para nosotros hacernos de infraestructura y ahora solicitarnos que nos deshagamos de esta con vida útil es bastante bastante complicado si quieres concluye con el análisis de Colombia si bueno Colombia lo quiero lo quiero bastante la producción vemos que Colombia ha crecido obviamente y la demanda como bien sabe la gente de Gasnova ha crecido bastante pero regresando a lo que estábamos hablando hay dos factores muy importantes cuando obviamente cuando los números que se producen como demanda no incluye lo que consume Ecopetrol en realidad lo que consume Ecopetrol como no sale al mercado luego no no entra en todos los balances nosotros lo ponemos como este consumo de refinería pero hay esa tentación de Ecopetrol obviamente de utilizar sus productos su propia producción y esto obviamente pone a la intemperie pone a la acelera esta transición de lo que estaba hablando justamente de pareda de importación entonces el golpe esta transición a pareda de importación está ahí está pendiente hay que ir planificándolo sobre todo porque va a elevar perdón el costo promedio de lo que va a pagar o sea se va a acercar mucho más a la referencia Montbelview más y no Montbelview menos y eso y esa es la planificación que yo creo que a largo plazo se tiene que hacer si la expectativa que hay de que el precio va a subir obviamente este pues si es si es negativa para para que veamos un continuo crecimiento como del gas LP y que como lo estamos viendo nosotros tenemos al 2021 estable y no creciendo tanto a pesar de que si hay muchas oportunidades yo creo que el reemplazo el uso del autogás que se aprobó es una gran oportunidad el Nautigás es una gran oportunidad pero sobre todo la sustitución de leña que tiene que tiene el programa que que mucho con el trabajo de Gasnova se ha implementado es una gran oportunidad el problema es que obviamente el precio referencia no va a ayudar y como les mencionaba Colombia está en una cuestión muy muy complicada porque si el precio es caro ahora en paridad de exportación va a ser mucho más caro en paridad de importación entonces esa transición se tiene que ir planificando se tiene que ir analizando para poder mitigar el impacto al mercado en sí eso es muy importante sobre todo que dependiendo de que tanto acelere Ecopetrol la idea de utilizar sus autoconsumos de la demanda global gracias a Dios hay ya está la infraestructura esperando para para importar tanto en Cartagena como en Buenaventura en futuros para poder suministrar al al país eso eso era uno de los preocupantes que que yo tenía hace un par de años pero ahora simplemente va a ser optimizar la la distribución para poder mitigar el 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 impacto que va a tener esta transición que que a menos que se establece un subsidio generalizado no se puede evitar ¿no? Bueno muchos de estos temas obviamente los vamos a cubrir en nuestro seminario que habla América Latina en general este virtual y el acceso gratuito entonces le se los recomiendo que lo consideren por año único va a ser acceso gratuito entonces este espero que nos puedan acompañar y obviamente está en la línea Germán Oviedo que es este mi representante nuestro representante en Colombia a sus órdenes para cualquier pregunta sobre sobre nuestros servicios y cómo los podemos ayudar a navegar estas aguas tan inciertas y fuera de eso este agradezco Alejandro y estoy expuesto aquí a sus preguntas gracias Adrián excelente presentación además creo que muy oportuna yo tengo una pregunta que es bastante injusta y es los precios del gas natural tienen también una proyección al alza los precios han estado bastante bastante inestables en los últimos meses días de hecho antes yo la llamaba la variable que no varía porque está debajo de los 4 dólares pero obviamente ha subido últimamente no en Norteamérica pero si en África ni en Asia no tanto en Norteamérica perdón nuestro caso base es que van a regresar al nivel de los 4 dólares lo cual no tiene muchas afectaciones en el mercado del gas de P pero si la afectación es temporal y van a regresar a los 4 dólares perdón Adrián ¿qué dijiste? que la afectación que estamos viendo ahorita es temporal de demanda la gran demanda también similar a Asia de gas natural licuado pero nuestro caso va a ser que regresen a los 4 al promedio de los 4 dólares quizá un poquito más lo cual no tiene efectos considerables en el mercado de gas LP ok perfecto bueno ¿alguna otra pregunta al auditorio? bueno creo que no 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 hay más Adrián muchas gracias por tu presentación y quiero recordarles a todos los asistentes que el 10 y el 11 de noviembre próximos vamos a tener el Congreso Internacional de Gasnova lo vamos a tener virtual entonces lo esperamos a todos ya están abiertas las inscripciones y vamos a tener como siempre una nómina muy importante de de conferencistas internacionales y nacionales y vamos a analizar todos estos temas de interés para el mercado mundial y el nacional del GLP bueno Adrián muchas gracias muchas gracias a todos por su asistencia un abrazo gracias a todos gracias gracias Alejandro muchas gracias que estén bien gracias Gracias. 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 Gracias.